El alcalde del municipio de Dos Quebradas, Diego Ramos, continúa recibiendo en su despacho juntas de acción comunal para poder evaluar diferentes procesos que se han ejecutado en las diferentes localidades y también proyectando nuevas alternativas y necesidades de la comunidad de este año. Como parte de su plan de entender a la comunidad, Diego Ramos escuchó las necesidades de varios sectores de Dos Quebradas. De la única manera que puede estar uno directamente en contacto con los gobiernos departamentales y municipales es haciendo este ejercicio, o sea, escuchando cuáles son las verdaderas necesidades allí en el barrio, allá en la comuna, porque no hay otra manera. El presidente de las juntas de acción comunal destacó estas actividades porque, según él, ayudan a que se entiendan a todas y cada una de las comunidades del municipio industrial. ¿En qué consiste este ejercicio? Es tener una comunicación directa con los dignatarios de las juntas de acción comunal, más no con el presidente, es con todo el colectivo. Segundo, ser muy puntuales, tenemos una metodología de puntualidad sobre una, dos o tres cosas importantes de su territorio, llámese barrio o vereda, y es un acercamiento permanente que tiene de comunicación entre la base de la comunidad con el gobernante territorial. De estas reuniones incluso hacen parte niños que desde corta edad son líderes de sus barrios y colegios. Las inquietudes que le traje al alcalde son sobre los proyectos que se necesitan realizar para la escuela, por ejemplo, la adecuación de la cancha para los jóvenes, la pintura para la escuela y el cambio de los tableros para el deporte de basquetbol. Varios de los líderes de los diferentes barrios resaltaron la pronta respuesta que tiene el burgo maestre hacia sus inquietudes. Bueno, nosotros vinimos a pedir 500 metros de placa huella porque es una necesidad de la vereda, las vías de acceso nos van a mejorar la calidad de vida. ¿Qué nos dice el alcalde? Que está comprometido con la comunidad de rurales, que nos va a ayudar al máximo. Bueno, como sector rural nuestra queja siempre ha sido pues el tema de las vías de acceso porque se nos dificulta mucho el transporte de los alimentos o de los animales que tengan las personas en sus fincas. Esos encuentros se realizan cada semana en la alcaldía de Dos Quebradas.